¡Hola! Soy Ese Perrito. Te estaba esperando para guiarte en la primera locación de nuestro plan informativo de las SPRs. ¡Acompáñame! El primer requisito para solicitar una SPR es que seas el propietario del terreno. Es decir, debes ser una persona natural o jurídica y tener a tu nombre una inscripción de dominio vigente de la propiedad que quieres subdividir. En segundo lugar, la normativa dispuesta en el Decreto Ley Nº 3516 de 1980 establece dos restricciones o condiciones para efectuar la subdivisión del predio rural. La primera restricción es que la subdivisión que se quiera realizar no debe implicar un cambio en el uso de suelo. Es decir, el terreno debe mantener su aptitud agrícola, ganadera o forestal. La segunda restricción es que cada división propuesta debe contar con una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados, salvo excepciones consideradas en la misma normativa. Por último, para que tu terreno califique, es importante que esté ubicado fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del Plan Regulador Metropolitano de Concepción.